Golpealo Oh si se pego Oh no Hey que onda gente como están bienvenidos a un nuevo video en este canal chicos Yo soy Cristian y aquí estamos otra vez en The Walking Dead Chicos continuamos con la historia Estamos aquí en la granja Tenemos que ahorita me acaban de hacer la notificación que hay que hablar con todos Vamos a hablar con Primero con la chica Bueno con la señora que está cuidando a la niña A ver que tal va A ver vamos a preguntarle a ustedes dos Se ven relajadas Vamos a preguntarles que tal es sobre la ciudad Kenny just drove We passed so many people that needed help And we just passed people over some just just It's okay it's fine You don't have to say anymore I want to go home tomorrow But even then I can't take away the things we... The things that Doc went through You don't want to go back to the moment before you knew about all of this Vamos a ponerle pues si quien lo quisiera Vamos a... Okay entiendo también Entiendo vamos a irnos todos juntos por eso A ver que tal nos depara el destino Todos juntos a ver somos más fuertes Ahorita vamos a ir hablando con el otro el que nos salvó Vamos a preguntarle a que te dedicas Vamos a preguntarle a que te dedicas Me enteré que Katja Se llama Katja Es vegetariana Ya no me dio tiempo a contestar Vamos a... Vamos a salir creo que ya Okay Lee nos dice Vamos a hablar con su esposo Estaba acá en su coche La troca Creo que todavía no la regla para que nos vayamos Vamos a hablar un poco con él Se llama Kenny Vamos a ponerle si necesita ayuda A ver si lo podemos ayudar en algo Para que se apresure más Uy que... Que malo Aún estoy bien le voy a decir Me subestimó Me subestimó cuidando a Clementine No, vamos a ponerle cuál es el plan Un barco Wow Tiene un barco Shit No lo puedo creer Ok Tiene un barco Que sorprendente Como en plan tiene Vamos a... Vamos a irnos ahora Ya hablamos con él Te enteres acerca del bote de Kenny Perfecto A ver si en el futuro nos escapamos con él Si es que no lo matan Como a todos los que... Salen con nosotros Los terminamos matando Ah mira ya los visten hasta allá Hasta el fondo A ver voy a hablar con el niño También ahí está el niño ¿Verdad? Vamos a hablar con Doc Ok ya hablamos con él Está feliz Como hace se ve bien chistoso el niño Vamos a preguntarle si necesita ayuda a él A ver si él quiere ayuda Mira si es sumable Ok Quiere que lo cortemos Vamos a cortarlo Uno tiene que hacer lo que para sobrevivir Digo Sean no está de acuerdo Nos dice Uh Tuve que dispararla Uno le voy a decir Yo sé que no olvidaré lo que le acabo de decir A ver que pasa Obo me pregunta por mi familia Le voy a poner que mi hermano y mis padres Están en Macon Digo Ok ya la rompimos Cierto Si esto es su amigo del gordito Se murió Pobre su amigo del gordito No tenía que fallecer ¿Por qué siempre matan al gordito? Pero venga vamos Creo que ya hablamos con todos Con quien nos falta Ya no me acuerdo A ver vamos a Vamos a revisar Vamos a volver a hablar con él mejor A ver si podemos seguir haciendo algo Porque creo que ya son todos los que hay Venga le vamos a preguntar si necesita ayuda otra vez Ok Dijo que no Que si van a ver a su papá Al granero Algo así de sea Creo que ya no necesita ayuda Dijo que ya no Que vaya a checar a su papá Pero Creo que no hay nadie en el granero Ya no veo a nadie más Voy a ver más al fondo A ver si encontramos a su jefe A su padre Ah mira ahí está Hace rato creo que no estaba Cuando empezó el gameplay Ok estamos hablando ya con Hershel Se pasa de lanza Me está preguntando ¿Cómo salir a Atlanta? A pie A ver si no se da cuenta que estoy mintiendo Esta farm es una buena plaza de tierra Si me dijiste hace 20 años que todavía estaría haciendo esto Me hubiera dicho que tenías lleno de craft Nunca había un plan Haber un lugar como este Estaba en la familia Y creo que así La familia es importante Es todo lo que importa ¿Atrías con eso? ¿Te acuerdas? Sí ¿Dónde está tu familia ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok me está preguntando Debe decir que están en mi ciudad Bueno en la ciudad como siempre Te voy a preguntar que aquí quiere llegar Porque es bien preguntón la verdad Oh Le voy a decir que no se meta en lo que se incumbe No es chismoso Ya se enojó Ya se enojó eh Oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos atacan Rayos ¿En dónde? No ¿Dónde está Clementine? ¿A dónde están atacando? Rayos No veo No El tractor El dog No se comen No Se están comiendo a Sean Fuck No Le está aplastando el tractor No seas mamón Dog ¿Por qué la aplastas? No Ya lo agarraron Ya valió verdura Ah no seas mamón Qué difícil decisión Pero vamos a salvarte Amigo Que se coman al niño Te trato de salvar Voy a empujar el tractor Fue mala persona No salvé al niño Parece que le están ajalando la pata Ya desde que sí Alguien tenía más que ayudarnos Mira ya llegaron a salvar al niño Si lo salvaron ¿Ves? Estuvo bien lo que hicimos Perfecto Espero que podamos salvar a Sean A ver si no se enoja De que no nos aventamos Lo aventamos por su hijo Lo habrá pegado al 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 zombie ¿Verdad? No Fuck you Lo intentamos En medio de lo intentamos No No Ya llegaste Es muy tarde Es así Baja la pistola Muy tarde No 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 ¿Qué? Escena Acabamos de vivir Ok Nos está reconociendo Como que le intentamos salvar Perfecto A ver si así se olvida El pequeño episodio que tuvimos Jercel y yo en el granero Muy bien Nos ganamos un reconocimiento Pobrecito Falleció Es de que el Doc Le echó el pinche tractor En la pinche pata Jercel Te voy a poner, no es culpa de nadie Le podía echar la culpa a Kenny Pero eso le va a ser muy grosero No creo que va a causar más problemas Hay que tranquilizarnos todos Ya nos está corriendo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel y el ejercicio? No seas mamón Wow, todos nos quedamos plasmados Mira, todavía nos pueden llevar a Makon No se enojo de que no salvamos a su hijo Ok, ¿dónde estamos? Ya nos fuimos con él Qué bárbaro Si nos fuimos, ya salimos Estamos de la granja Se nos acabó la gasolina Shit Lo que faltaba Anda la osa, tío, nomás llevamos puro niño Y una vieja Nos van a apañar los hombres Hay que ir con cuidado Así es que vamos a andar por la calle No sé, no sé qué va a suceder Todo está devastado Oh no, un caminante Eso es un caminante Seguro sí Son dos No seas juegón Oh no, es cierto Ya es emboscada Rayos Cuidado, cuidado Vámonos Hay que huir en fuga Oh no Doc, no Oh, lo salvaron ¿Quién disparó? ¿Quién es esa vieja? ¿Quién es? Ok, más supervivientes Oh my god Este capítulo Se pone más intenso Ok, nos metemos a una tienda No sé qué es Pero ni salieron a salvarnos ¿Qué valor? Nos salvaron al niño Y ya se le van a comer Uh, causamos problemas Vamos a poner Señor, tranquilícese Bájale del blog Ok, se están prendiendo Las cosas, eh Oh Fuck you, eh ¿Qué personas más Locas nos vamos a encontrar? Oh no Tenemos una situación Eh, le vamos a decir Que vaya al baño Uy, estoy enojado Creo que se enojó Uy, fue muy grosero Vamos a ponerle una Le vamos a decir Una grosería Oh, no se la dijo, eh Oh, este güey Dice que está infectado En niño No seas mamul Le va a poner No lo mordieron No seas mamul Ay, no me dio tiempo Contestado ¿En serio? ¿O qué pasó? Eh Oh, se van a pelear Va a depender A su hijo, eh Se va a hacer Se va a hacer Y hace de control ¿Qué va a pasar? Me está preguntando ¿Qué hacemos? ¿Razona con él Ramparle la cara O es el O el dog What the fuck Te está prendiendo Eh, está prendiendo No, no, no No está mordido Claro que no Le voy a preguntar Y si fuera tu hija A ver qué nos dice Uh, eh Qué mamón Qué loco Qué señor más loco Dale un golpe ya Le voy a decir Que lo madre Oh Ya se van a pelear, eh Oh, no Oh, no Es solo un niño No seas huevón, tío Que no está mordido Es un loco Lo voy a poner Golpealo Oh, sí le pegó Oh, no Qué mal salió esto Oh, shit Un caminante Se noquearon a mi amigo Salió mal Corran, corran Salió un zombie Ay, qué tonto, güey Salió un zombie Ok Ok, hay que ayudar Ya toqué Hay que Hay que Hay que Pelearlos Hay que Maldrear al zombie Aguanten, aguanten Uff Qué buen balazo, güey Fue la chava La otra La que salió a defendernos Fue la que nos ayudó Mira Muy bien, thanks Qué sucede Van a entrar Oh, oh No Estamos en serios problemas Por qué Los militares Oh, fuck Escuchan balas, eh Si son los militares Escuchan el helicóptero También Fuck Le está dando un infarto Fue Me aloqué Me aloqué un poco Perdón Ok Necesita medicamento A ver si podemos Mira, vamos a decir Lo lograremos de una manera Hay que aventarnos Por el medicamento Del Del señor loco Ahora lo vamos a tener Que ayudar A pesar de que se puso Muy loco Somos buenas personas Y lo vamos a hacer Ahora vamos a poner Estaría genial Pero quién sabe Si lograremos Todo lo que dices Crack Estoy rápida Y no sé Lo que dices ¿Loco? Born and raised Si vas a hacer eso Aquí hay un walkie-talkie Si vas a entrar en un lugar Espero que no lo necesitas No lo necesitas Cool Clementine Tiene la otra Encontra con ella Y vuelve aquí As soon as you can ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Es Lily Mi padre es Larry Ok Se va a aventar Una misión suicida Ese va a ir por gasolina Allá afuera Ya le dimos Nuestro radio Por eso Pero está loco Carly Ok ya estamos liderando Perfecto Ya tenemos control Otra vez Y pues aquí vamos a dejar el capítulo Chicos En el mini Mercadito Que nos estamos refugiando Y pues espero que les haya gustado No olviden compartir Suscribirse Y dejar su like Apoyo bastante Bastante al canal Y nos vemos en la siguiente parte Vamos a darle al supermercado Y hasta la próxima Bye bye